Reglamento Simplificado Parte 9 Faltas Falta indirecta, cuando la falta es antes del medio campo Falta directa, cuando la falta es más allá del medio campo Si la falta es sobre la línea, es falta directa Si la falta es dentro del área rivales, penalti Se puede aplicar Ley de la ventaja siempre que el equipo que recibe la falta lo prefiera 100 likes para parte 10